Paúl, no me pierdo Paúl, no me pierdo Paúl, no me pierdo Señor, ya estoy cansado De haber sufrido tanto La vida me sopona Con tan grande dolor Y hoy que tan solo tengo Mi corazón en llanto Ya es justo que Mi corazón en llanto Mi corazón en llanto